La emisora se creó de una manera muy bonita porque fue un conjunto de muchas personas. Nuestra emisora comunitaria nos ha servido para así mismo divulgar esos procesos que llegan a nuestro municipio para que la gente pueda ser parte de ellos. Y siempre por medio de la emisora Camasagua hemos avisado a nuestros, cuando hay sobre todo reuniones extraordinarias. Para los fieles, ustedes de Camasagua, ser el hombre bonito arriba. Nosotros mantenemos comunicados con esa emisora porque es la emisora de nosotros los campesinos de acá del municipio. No nos podemos quejar porque la comunidad participa llamando, enviando notas de voz, escribiéndonos a nuestro whatsapp. Cuando de pronto hacemos una transmisión en vivo, se conecta como estamos haciendo ahorita. A través de la emisora también podemos difundir un proceso muy importante que hemos venido realizando en nuestro municipio, que es el mercado campesino. Allí los diferentes productores hacemos dar a conocer qué es lo que estamos produciendo en el campo, qué es lo que podemos traer para que la gente nos pueda comprar directamente sin intermediarles. Yo me siento muy orgullosa de ustedes, de lo que hacen, de lo que son los campesinos, de cómo podemos conectarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!